¡Es una burbuja muy grande! ¿Amigos? ¡Creo que estoy en problemas jabonazos! Y es por eso que como alcaldesa de Bahía Aventura... ¡Hola, alcaldesa Goodway! ¡No interrumpas a la alcaldesa, Rubble! ¡Oficialmente declaro el día de la bañera voladora! ¿Qué? ¿Son pinos? ¡Oh, no! Algo de los pinos... Es que seguro son... ¡Pantiagudos! ¡Ya es suficiente tiempo en la bañera! ¡El agua se empieza a enfriar! ¡Sí, eso es! ¡Ryder! ¡Adelante, Ryder! Rubble, ¿te encuentras bien? ¡No exactamente! ¡Oh! ¡Mi bañera salió volando y me atasqué en un pino! ¡Pero la rama se rompe y necesito... ¡Ayuda! ¡Vamos en camino! ¡Un poco más abajo, Skye! ¡Sustente, Rubble! ¡Eso trato! ¡Te tengo! ¡Oh, amigo! ¡Por suerte no estaba en ella! ¡No, gatitos! ¡Eso es mucho champú! ¡Alto! ¡Ten cuidado! ¡Fuera de la bañera ahora! ¡Ay, qué hago, qué hago! ¡Oigan! ¡Eso es un ratón! ¡Están haciendo un terrible desastre! ¡Tengo que detenernos! ¡Shh! ¡Gatitos! ¡Creo que el ratón está debajo de la caja! ¡Es por eso que no puedes usar el super champú especial para mascotas! ¡Mejor apagaré el secador! ¡Oh, no! ¡Gatitos! ¡Alto! ¡Regresen! ¡Wow! ¡Ay! ¡La nariz gigante de Rocky! ¡Oh! ¡Un ojo gigante de Skye! ¡Wow! ¡La boca gigante de Zuma! ¡Es un enorme... ¡Yo! ¡Oh! ¡Súper! ¡Oh! ¡Meow! ¡Meow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Galleta! ¡Ren! ¡Oh! ¡Galleta! ¡Mmm! ¡Estás bien! ¡Uy, sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡El Día de Bahía Aventura se ha salvado! ¡Hola! ¡No todos están a salvo! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y las gales! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡O hombre! ¡Oh! ¡Skye! Te escucho, Ryder. Voy camino al desfile para mi gran espectáculo. Lo siento, eso tendrá que esperar. Te necesito aquí para ayudar a Marshall y a Kali a bajar de la bañera voladora rápido. ¡Es hora de correr! ¡Skye! ¡Marshall! Nunca estuve tan feliz de verte. ¡Susciéndate! ¡Miren! ¡Sin patas! ¡Sí! ¡Están bien! ¡Y justo entre mis conos! ¡Qué bueno que traje mi cepillo extra grande! Tranquila. Te limpiaremos mientras comes pescado. Este jabón te quitará el petróleo sin dañar tu piel. ¡No te preocupes! ¡Te siente muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ahora... ¡enjuagar! ¡Manguera! Creo que también necesitaba un baño. ¡Bien! ¡Ya llegamos! ¡Estamos sobre la bañera! ¡¿Listo, Rocky? ¡Supongo! ¿Cuántos baños voy a tomar hoy? Lo siento mucho, Rocky. Ahora usa tu extensor para apagar el camión. ¡Increíble! ¡Extensor! ¡Listo! ¡Tengo las llaves! ¡Bien, Rocky! Ahora vamos a bajarlo. ¿Dani, nos prestas tu rampa? ¡Seguro! ¡Extremadamente feliz de ayudar! ¡Gracias! ¡Ahora retrocede, Zuma! ¡Hay que apuntar el gran ventilador de tu aerodeslizador justo al lavadero! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Ventilador! ¡Adiós, burbujas! ¡Uf! ¡Megáfono! ¡Todos! ¡Por favor, retrocedan! ¡El lavadero portátil está bajando! ¡Muy bien, Rocky! ¡Tu bañera está casi lista! ¿Rocky? ¡Es día de baño! ¡Adoro un buen baño caliente! ¡Hola, Rubble! Esta bañera era para Rocky, pero no puedo encontrarlo. ¡Es toda tuya! ¡Gracias, Katie! ¡Ay! ¡Perfecto! De acuerdo, ahora el baño de Rocky. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? ¡Rocky! ¡Ahí estás! ¡Vamos! Oigan, ¿a dónde pudo haber ido? ¡Rocky! ¡Hola, Katie! ¿Ya está lista mi bañera? ¡Cachurros! ¡Llamada de alerta! ¡Ryber nos necesita! Rocky, deberías probar esto. No, gracias. Me acabo de bañar. Hace un mes. Rocky, sí, estás algo sucio. Nada que una sacudida no arregle. Sabía que no resistirías. Chase, te necesitamos con tu camión policía. Oh, no. No otra vez. Gallileta cayó al agua. Necesito que detengas el tráfico para llevar lacas y secarla rápidamente. ¡Es una emergencia! Chase te hará cargo, señor. Lo siento, Katie, pero... Lo sé. El deber llama. Bueno, creo que ya no iré al concurso de cachorros. ¿No irás? No puedo ir al concurso de cachorros sin un cachorro. Está bien. Lo haré. ¿Lo harás? ¿En serio? Oh, Rocky, eres el mejor cachorro del mundo. Oye, este baño no está malo después de todo. Eso es porque aún no estás mojado, Rocky. Ah, cierto. ¿Existe alguna manera de darme un baño sin mojarme? No tienes que hacer esto, Rocky. No te preocupes, Katie. Lo haré de una vez. El verde significa... ¡Vamos! ¡El agua está mojada! ¡Oh, sí! Rocky quedaste perfecto. ¿Cómo lo llamas? ¡Fouhack! No está mal. Y para el toque final... ¡A Rocky le gusta! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá!